bienvenidos a famous close up te comento que nuevamente esta famosa influencer evelyn beltrán pues se encuentra en boca de todos y es que recientemente su ex esposo estuvo revelando ciertos detalles que serían los verdaderos motivos entonces que llevaron a que se terminara esta larga relación recuerden ustedes que ellos tenían 8 años juntos y pues justamente se acabó ese matrimonio el señor que se llama timbo domínguez estuvo destacando que ellos realmente no se ven mucho dice nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo o sea sin más ni más no hablan de absolutamente otras cosas sino de sus esta relación que tienen por su hijo y pues dice así que sería muy bueno de esta manera también estuvo diciendo entonces que ellos estuvieron juntos por 8 años y que él hizo absolutamente todo por salvar esta relación decía entonces en una entrevista hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y para mantener mi relación ya que la familia es muy importante para mí así comenzaba entonces el su explicación y continuaba diciendo la única razón que podía darme haciendo referencia a evelyn era que ya no era feliz no fue sino hasta octubre que me enteré que había una infidelidad pues si así nos sorprendió a todos con esta revelación y estuvo comentando también que él no tiene absolutamente ninguna prisa de tener una nueva pareja otra relación porque cree entonces que es mucho más importante y es necesario enfocarse en el bienestar de su hijo y su futuro y sobre la relación que tiene entonces en la actualidad su ex pareja dice que entonces es una relación que ellos mantienen distante de hecho que conviven solamente por el bienestar de su hijo y pues justamente también hizo mención de que no puede decir nada sobre este nuevo noviazgo que tiene evelyn con tony costa porque no ha tenido la oportunidad de interactuar con él no sabe absolutamente nada de la relación y por ende pues prefiere mantenerse limitado a algún tipo de comentario pero mientras tanto mientras él hizo esta famosa revelación de una supuesta infidelidad evelyn beltrán pues no ha decidido romper el silencio sobre estos señalamientos que la dejan ver entonces como que ella fue la que se encargó de ser infiel en su matrimonio sin embargo si hay algo que hizo fue a través de su cuenta de instagram fue compartir precisamente una frase que parecía ser como o al menos yo lo interpreto así como alusiva a esta situación diciendo cuando encuentres algo que te haga feliz no te preocupes por lo que diga la gente esto pues yo siento que es como bien directo y dice bastante difícil es encontrarlo así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y por supuesto también síganos en facebook como famous close up